Historias de éxito, el giro de la empresa de maquinaria. Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 636. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y bueno, todo, todo, todo lo que hacemos los profesionales, las pymes para salir adelante con nuestros negocios, con nuestras propuestas de valor y que éstas sirvan y que estén al servicio de nuestra comunidad, de nuestros potenciales clientes. Ya saben, de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días con todo el amor del mundo. Y hoy estamos un lunes más, lunes primero de marzo del 2021, el primer lunes de este mes, ¿no es cierto? Así que, pues bueno, deseándoles que este mes puedan cumplir las cuotas o el objetivo del primer trimestre del 2021. Así que mucho, Ñeque, mucho optimismo, muchas ganas. Y hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellos, bueno, siempre arrancando el podcast con una dedicatoria, parecida a algo que me pase el fin de semana, ¿no? Y a quiénes será que, pues por complacer a los hijos, a los sobrinos, bueno, a estas personas especiales de nuestra familia, tenemos que dedicar a hacer una actividad deportiva que no nos gusta, por ejemplo, el fútbol. A mí no me gusta jugar fútbol, pero bueno, tengo sobre todo un sobrino mío que le encanta y que obviamente es mi consentido, entonces, bueno, tengo que jugar fútbol, aunque no me guste. Y pues bueno, ¿no? Este, hecha esta dedicatoria que seguramente a alguien le habrá pasado, ¿no? Coméntenme a ver si no soy la única que pasa estas situaciones. En todo caso, uy, un lunes más, como les decía, hablamos sobre una historia de éxito, pero justamente el caso de una empresa de maquinaria que tuvo que dar un giro de tuerca para poder salir si no se estancaba o podía morir en el intento, ¿no? Y ya tenía muchísimos años de vida, ya lo vamos a revisar, pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas empresas que necesitan servicios de consultoría, ¿en qué sentido? Y de que, pues, nosotros les ayudamos a diseñar su estrategia digital en base a las múltiples que hay, es el email marketing, Facebook ads, publicidad, la web, el SEO, el que el SEMP, un montón de cosas que aterricemos en qué orden deberíamos comenzar a trabajar. Pues nada, dentro de cateman.com slash consultoría lo pueden hacer, contactarnos, que estaremos encantados de la vida de poderles ayudar. Y pues bueno, vamos, volvemos al tema, ¿no? Recordar que todos estos análisis que hacemos de estos casos de éxito, estas historias de éxito, están basadas justamente en la vida real y que aplicando la metodología que aplicamos en nuestros servicios de consultoría, de análisis de estrategia, diagnóstico y plan de acción, pues podemos justamente dar un giro, si es que es el caso, como el que hablamos del giro de la empresa y vamos a entrar en detalle. Entonces, pues bueno, es una empresa de tres socios, de los cuales dos son primos y el hijo es de uno de ellos, ¿no es cierto? Con ciertas edades. El uno tiene 50 años casado con un hijo, el otro tiene 56 años, su primo mayor y casado con dos hijos. Y el último, el de 26 años de soltero, ¿ya? Los tres. Entonces, ellos se dedicaban a la venta de maquinaria industrial, ¿ya? Pues tienen la representación de varias empresas de maquinaria y se llevan esa comisión. Y traían empresas de origen alemán, de origen vasco, de origen italiano y pues sí, todo bien, ¿no? Ofrecían esta venta de maquinaria y daban obviamente el servicio de asistencia técnica para todos aquellos clientes que compraban esa maquinaria, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? Que es importante identificar este problema, hacer este análisis para de ahí arrancar con el diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro del problema, desde hace varios años, y había coincidido con alguna crisis de maquinaria asiática porque estaba llegando muchísima maquinaria asiática más barata, ¿no es cierto? Eso hizo que se bajen las ventas y también que haya menos trabajo, obviamente, de asistencia técnica. Y aquí un tema, un punto, que había cinco, que digamos un punto que estaba en negativo, cinco técnicos cobrando nomina, aburridos en el taller porque no tenían trabajo que hacer. Entonces, pues no les podían echar a estas personas, pues por ética, porque eran parte, unos eran parte de la familia y porque habían momentos de demanda, pues valen que necesitaban de estos técnicos. Así que, pues bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Y siempre es importante identificar en este análisis el problema para luego identificar en el diagnóstico fortalezas, debilidades, oportunidades de amenaza. Entonces, aquí siempre hacemos algo muy rápido, pero ¿qué de esto se trata, no? Entonces, bueno, ¿qué fortalezas? Es que los técnicos eran muy cracks, digamos, muy buenos en lo que hacían, ¿sí? Y tenían poder de inversión. Con tanto, estos años en el mercado, pues tenían la capacidad de maniobra y inversión de ver qué hacían, ¿no? Debilidades, pues los técnicos eran muy caras y eran estacionales. Es decir, había reparaciones en el verano y ventas al fin de año. Y esto, claro, esto pasa muchísimo en algunos negocios donde el tema de la venta es estacional, donde en ciertos meses hay un pico muy alto y en otros meses no hay nada. Entonces, ya hay que compensar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué estrategia se fue identificando? Pero tomando en cuenta que las fortalezas eran el capital, que eran los técnicos y que había tiempo libre puntualmente, pues bueno, la idea era encontrar cómo hacíamos que estos técnicos se ocupen en alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, que añadan valor, ¿sí? Y que se desestacione, digamos, o que busquemos que estos picos y estas bajadas tan pronunciadas en el flujo de caja de la empresa ya no sean tanto y que haya un relleno, unas ventas en las temporadas bajas, ¿no? Entonces, se desea, o sea, se plantea crear una segunda unidad estratégica de negocio que era la compra y venta, atención, de maquinaria usada. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, cuando tenían a los técnicos, entonces ellos tenían que reparar y poner a punto con el tiempo libre que ellos tenían, ¿no es cierto? Entonces, en épocas buenas se dedicaban a vender, a vender maquinaria nueva. Y los técnicos se instalaban y formaban y capacitaban a aquellos operadores de las empresas clientes de que iban a adquirir la maquinaria. Pero en épocas malas, ¿qué pasaba? Pues, bueno, se vendía la maquinaria de segunda mano y cuando hay alguna ocasión. Y sobre todo, en temporada baja también se dedicaban a poner a punto aquellas máquinas usadas, desmontarlas, limpiarlas, volverlas a montar y pintar de nuevo para que estén listas para vender como maquinaria de segunda mano. Entonces, esto es interesante, ¿no? Aquí se planteó que haya otra nueva unidad de negocio que ellos no la habían planteado y yo estoy enfocándose en las fortalezas, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué resultó? Que pues en este año se facturó el 80% de la nueva, digamos que unidad de negocio que era justamente de la compra y venta de maquinaria y en un total global se aumentó la facturación de un 40%. Entonces, entonces, como estamos terminando, siempre es importante que nosotros hagamos un análisis de qué está pasando en nuestra empresa, cuáles son aquellas situaciones, componentes, en este caso era maquinaria de afuera, que a veces pasa, nos llega maquinaria o llega otro, digamos que competidor a movernos las piezas del mercado, entonces debemos actuar y debemos actuar en consecuencia tomando en cuenta estos nuevos escenarios en el mercado y sobre todo tomando en cuenta aquellas fortalezas que podríamos tener para salir y darles de giro. Que en este caso, el giro de que tuvo esta empresa de maquinaria fue positivo para que no puedan quebrar. En todo caso, espero que haya sido de su agrado este episodio de hoy, el tema de la historia, ¿no es cierto?, del giro de esta empresa de maquinaria para que en algún caso nos sintamos identificados y podamos definir qué posible acción podemos tomar. Recordar que esto, pues, aunque estamos en marzo, siempre durante el año debemos replantearnos si lo que planteamos antes está bien, si no está, pues, giro de tuerca y seguimos adelante, ¿no?, y probamos y medimos. Y pues, bueno, hasta aquí el episodio de hoy, es lunes, a ponerle muchas ganas, mucho ñeque y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, que tenemos una fabulosa entrevista. Recuerden que empezamos las entrevistas ya desde el mes de marzo, que ya me habían preguntado un montón y que, de hecho, me encantan, me encantan las entrevistas. Vamos a hablar con un español sobre su libro Píldoras de Antidesempleo Tras la Cuarentena, que, pues, nos da algunos tips muy, muy interesantes. No se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Ah, y no se olviden de compartir este contenido que es gratuito. Entren en Spotify y denle en el Corazocito Verde. También en iTunes, las cinco estrellas, las valoraciones, que eso me ayuda un montón. Compartan en YouTube también, suscríbanse. En fin, mil, mil gracias por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos entonces mañana. Se les quiere. Chao, chao.